¡Ajá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya no tiene excusa! ¡Hoy salió con su amiga! ¡Diz que pa' matar la tusa! ¡Que por que un hombre le pago mal! ¡Está dura y abusa! ¡Se canso de ser buena! ¡Ahora es ella quien los usa! ¡Que por que un hombre le pago mal! ¡Ya no se le ve sentimental! ¡Dice que por otro mal no llora! ¡Pero si le ponen la canción! ¡Le da una depresión tonta! ¡Ya Andola comienza a llamar! ¡Pero él la dejó en buzón! ¡Se va porque que en otra está! ¡Dijendo que otra se puede amar! ¡Pero oíste todo ese llanto por nada! ¡Hola! ¡Yo soy una chica mala! ¡No hay un crimino crimina vital! ¡No hay un crimino crimina vital! ¡Ya no se! ¡Ya ya ya! ¡Ya no se la canción! ¡Si ya no se que sigue! ¡Ustedes continúen! ¡Ustedes continúen con su canción! ¡Yo lo veo aquí! ¡Si! ¡Yo lo veo!